Música Ya me está viendo mejor, creo que mucho mejor Nací traigo mi jefe Antes no había ningún vestido, si te dijo no lo cuentes Porque yo soy ese niño que creció sin juguetes Y aquí te va lo peor, cuando yo fui a adolecer Todos cargados conmigo, a poder entretenerse Yo me puse a trabajar, pero mejor que pelear Batallando, trabajando, como la gente crece Ya me está viendo mejor, se refleja en mi camino Ya comemos dos manteca, ya besimos el opino Ya no andamos con mi jefe, ya lloramos a la gente Ya no existe quien de un billet Ahora sí traigo mi jefe Ya me está viendo mejor, creo que mucho mejor Ahora sí traigo mi jefe Antes no había ningún vestido, si te digo no lo cuentes Porque yo soy ese niño que creció sin juguetes Y aquí te va lo peor, cuando yo fui a adolecer Todos cargados conmigo, a poder entretenerse Yo me puse a trabajar, era mejor que pelear Batallando y trabajando, es como la gente crece Ya me está viendo mejor, se refleja en mi camino Ya comemos dos manteca, ya besimos el opino Ya no andamos con mi jefe, ya lloramos a la gente Ya no lejos que te uní Ahora sí traigo mi jefe Ya no lejos que te uní Ya no lejos que te uní De la gente crece Lo menos que te uní No lejos que te uní Gracias por ver el video